Un saludo muy especial a todos nuestros docentes, siempre nuestro cariño, gratitud, agradecimiento y reconocimiento por la labor que desempeñan para garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes en el departamento tengan una educación de calidad. Es un momento de festejar, de agradecer y por supuesto de motivar para que sigamos en esa labor tan importante que cada uno de nuestros docentes desempeña a lo largo del territorio cundinamarqués. Tenemos una serie de actividades a lo largo del mes precisamente, tenemos una serie de mensajes muy fuertes para nuestros docentes. Adicionalmente el 27 de mayo va a ser un día para reencontrarnos, para tener un evento un poco más grande que también será transmitido a través de nuestras redes y de tal manera que todos nuestros docentes se puedan vincular en el cual tenemos actividades académicas, lúdicas, culturales y por supuesto una serie de premios, incentivos reconociendo siempre la labor y el liderazgo de nuestros docentes en el departamento. ¡Suscríbete al canal!